y respeto quiero a nombre de todos mis hermanos que están por circunstancias que todos sabemos fuera del país primero de mi hermano Juan que está en el cielo segundo de mi hermana Emma que está presente tercera mi hermana Patricia Víctor Hugo Pedro, Melda Mary, Fabián por todos mis cuñados, cuñadas esposas, esposos sobrinos, familia primos que estamos aquí amigos amigos de siempre por siempre y para siempre despedir a mi madre es hoy físicamente irse pero no va a morir nunca porque en el corazón nuestro va a quedar como esta verdadera flor que enciende y jamás se va a apagar como ese corazón que late cada día el día en que se apague esta flor esa luz roja que enciende el corazón es porque cada uno de nosotros hemos olvidado y lo que dijimos un día que lo honramos y le veneramos y le veneramos hay que ser antes que parecer y la vida nos da la oportunidad para reflexionar para analizar para aprender de lo que se vive sobre ello quiero padre mío entregarles de corazón esta flor a usted y la otra mi madre que está aquí su cabeza en su frente porque ella para mí como para todos mis hermanos fue la persona que nos daba de un pan si éramos nueve hermanos en nueve pedazos mi padre como siempre el proveedor y mi madre esa gran administradora muy inteligente que jamás nos faltó un pan en la mesa que jamás nos hizo dormir con frío que jamás dejó de inducir la superación la lucha del trabajo a sabernos ganar cada centavo cada azúcar y tres cosas importantes que sembró en mí creo en todos mis hermanos la honradez el valor la honestidad hacer responsables con la realidad y ver el futuro siempre con optimismo madre querida te grito te imploro que para desde el cielo con mi hermano él jamás supo que tú te ibas ni tú sabías que mi hermano se iba se fueron en situaciones iguales el uno emprendió el primer viaje siendo su primer hijo y ejemplo para nosotros mi hermano Juan que en el silencio y en la distancia lo admiré siempre y siempre con mi hermano jamás tuve una diferencia y un no ¿por qué? porque era un ser tan noble sabemos que no habemos hombres perfectos pero creo que las virtudes son más que los errores que los seres humanos podemos cometer en esta tierra sobre ello también quiero decir que mi hermano se va a encontrar con mi madre mi madre 17, 18 días en cuidado intensivo con una situación crítica y el último suspiro esperaba la llegada de mi padre de mi padre mi padre llegó horas previas a verle antes que su corazón deje de latir antes que su corazón deje de dar el último soplo y su pulmón puede emitir el último mililitro de oxígeno y sobre ello papá nosotros todos la familia todos aquí presentes le imploramos serenidad pero va a tener el apoyo no de verso sino de acciones de igual manera mi cuñada Rosita 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 usted que es la primera cuñada de mi familia usted que yo la admiré la aprecio y la apreciaré siempre como lo tienen todos mis hermanos presentes y quienes no estuvimos acá y nos llegaron no fue por situaciones fue asunto de tiempo no nos dio tiempo nos quedamos con lo mejor de mi hermano y todo lo mejor de usted Rosita mis respetos como mis hermanos me han dicho usted el aprecio la consideración para siempre a mi padre que está acá mis hermanos que por situaciones de la vida y la realidad es esta nosotros nacimos en esta tierra maca de esta tierra que nos dio nacer que nos dio crecer porque jamás vamos a olvidar que volvimos a esta tierra y mis últimos 10 años después de los 60 que Dios me dé la vida y yo regreso a esta tierra y lo digo así papá que me dé el tiempo pero las oportunidades papás son para decirle que junto a mi madre hicieron un hogar de mucho esfuerzo de mucho sacrificio cuando éramos pequeños vivíamos en la casa pequeña y de a poco fue haciendo una casa grande y con tanta alegría nos recibían y con tanta tristeza nos despedían hoy físicamente muere pero en el corazón en la mente jamás va a morir no soy verso tampoco sustantivo soy verdad Dios está aquí papá Dios está presente y le hicimos el día de hoy un homenaje de transportarle caminando a mi madre porque ella decía el día en que yo muera y todos le decían mamita abuelita baje de peso ¿saben qué decía mi mamá? y se sonreía hijos cuando yo muera quiero pesar para que ustedes sepan que su abuelita pesaba pero pesaba no por un peso físico sino por un peso que en el corazón y en nuestro cuerpo en nuestra mente y en nuestras manos queríamos sentarnos sentirle y hoy invité cuando estábamos hoy en el velatorio a los sobrinos a todos los cuñados a todos los amigos que podían arrimar el hombro para cargarlo porque ese sentir es diferente que el decir y el actuar es el que nosotros hoy estamos queriendo dejarle acá descansar físicamente porque su alma y su espíritu está allá allá va al segundo viaje de la familia ese viaje que nadie nos vamos a perder ese viaje que algún día vamos a llegar y creo aprender una verdad más el señor tiene para todos nosotros para cada uno en el mundo el día la hora el lugar no escogemos nosotros mi hermano partió en otra ciudad y con la misma intencionalidad está allá mi madre partió desde aquí y como dije se van a encontrar y va a ser la mejor sorpresa porque todos nosotros tenemos un ángel el ángel de mi hermano el ángel de mi madre acobijará desde allá y dará la luz la fuerza la fortaleza papá para que usted no se desmaye por nada y sienta la fuerza el calor desde todos los lugares de cerca de lejos y de nuestro Padre Celestial gracias por estar con nosotros gracias por permitirme expresar lo que mi corazón quiere decir como esa flor y gracias por ustedes tener esa paciencia para escucharme amén Padre mío gracias 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 distinguida familia distinguidos amigos distinguidos nietos distinguidos bien nietos y tataranietos hoy ya me despido con mi adorada mujer que en 1951 obtuve el matrimonio en Guadalceo era hija de Pedro Muñoz y de Emma Flores cuando le conocí le conocí a ella de 14 años y al cumplir 15 años con autorización con autorización de los padres me casé en Guadalceo civilmente y por la iglesia y de esa vida que hemos recorrido viviendo 70 años que íbamos a cumplir de matrimonio tuvimos nuestros adorados hijos quienes vinieron a alegrar nuestro hogar en primer lugar era mi hijo Juan él vino como primer hijo también a alegrar nuestro hogar y luego seguían el resto de mis hijos los que ya nombró mi marcel los que ya nombró hoy pido más que todo en una oración de toda la familia de todos los amigos que alguna vez den una oración a mi esposa querida la mujer de 70 años de amor que hemos vivido conjuntamente sin tener dificultades como hay ocasiones en otros hogares una vez voy a agradecer también a la Eriquita doctora Eriquita Montalvo por facilitar todos los remedios que queríamos sacar con salud del hospital a la soida no pudimos ya quiso ir a acompañar a su hijito a mi Juan quiso ir y hoy están juntos allá desde allá cuidarán y adorarán a sus hermanos y a nosotros también alguna vez tenemos que ir atrás a descansar de manera especial le agradezco digo a mi Eriquita a mi Fabián que ellos andaron hasta el último por tratar de que vuelva a la casa mi mujer pero ya la divina providencia quiso llevarle no hay como ponerse con el señor y con la santísima purísima de Macas me permiten voy a rizar hacer rizar una oracióncita bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo el Dios que se crea en tan graciosa de Dios a ti salve mi Sagrada María yo te ofrezco en este día mi alma y mi corazón mírame con compasión no me dejes madre mía en la última conía de mi muerte que es mi amparo y protección Dios te salve reina y madre de misericordia vida mi lectura y hermosa nuestra Dios te salve a ti y amamos los despedados hijos de Dios a ti suspiramos y ir llorando en este valle de la gloria ya pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este deshielo fuérzanos a Jesús fruto bendito de la gloria o pianosa o dulce siempre víctima María creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo con su hijo y nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Rígida padeció bajo el poder de Poncio Pilar fue crucificado como ha sido acusado descendió a los infiernos al tercer día de Jesucristo desde los muertos subió a los cielos hasta el cielo y hasta el cielo de la tierra de Dios Padre desde aquí le dio a juzgar amigos y muertos creó en el Espíritu Santo con la salva de la iglesia católica la comunión de los santos del perdón de los pecados la destrucción de la carne y la vida es terrible amén oh María madre mía esperanza mía yo me acojo a vuestro santísimo manto ahí quiero vivir no quiero morir líbrame de todo peligro de todas desgracias y de todas enfermedades de todos los contactos gracias familia gracias mis adorados hijos y gracias a todos los amigos hoy vamos a dejar ya a mi Señor gracias